Arriba arriba estos carnavales En mi tierra a Purimán solo he venido De Andahuayla hasta chinchero solo he salido Aquí a tierra lindana para gozar de estos carnavales Aquí a tierra lindana para bailar de estos carnavales Una linda guamanguina me ha robado el cariño Una linda Purimena me ha robado el cariño ¿A dónde vaya mi encuentro? Esa planta era muy cariñosa ¿A dónde vaya mi encuentro? Esa planta era muy pimorosa Cariñosa, amorosa, cariñosa, amorosa Esa flaquita era muy cariñosa Esa flaquita era muy amorosa Usando los carnavales en mi tierra Arriba Purimán que ya escuchó Que viva aquí los carnavales Carnavales en mi tierra donde la he conocido Ya el punta voy vuelca a marcar donde me he enamorado Haz que muy pronto regrese Esa planta que la estoy buscando Haz que muy pronto regrese Esa planta que la estoy buscando Yolabos en mi pueblo Yolabos en mi robbery ¡Taremos en mi nomination! ¿Cómo se gozan los hermanos coronados? Y con caramba toda la vida Saltando, gozando, bailando Chayra, 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 chayra Y con caramba toda la vida Chayra, 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 chayra 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 Gracias por ver el video